hola hola que tal chicos como están espero que estén bastante bien y vamos a ver vamos a estar haciendo algunas cositas aquí vamos a entretenernos un poquito no los quiero dejar sin vídeo ya bastante tiempo que ya creo que ya llevo bastante creo que ya llevo un mes este vamos a ver si a mí me gusta mucho ver la comedia este es un chiste bastante viejo de tengo otra es que yo bueno la otra estaba viendo unos vídeos la verdad me detuve bastante y digo bueno y en vez de estar ya no haciendo contenido podemos hacer un contenido en el cual podemos reaccionar o podemos ver algunos chistes no para reírnos un poco de risas no en estos días no no se preocupen chicos he estado ocupado porque realmente he estado creando contenido he estado trabajo he estado adquiriendo experiencia y me contrataron en una compañía o en una pequeña compañía en una en una obra en el cual me estado dibujando es dedicado a dibujar realmente a dibujar en autocad ese tipo de de porque esa es mi labor no dibujar y hacer representaciones de proyectos de por ejemplo de proyecciones no de proyecciones me piden ciertas cosas que les represente yo la represento no para tenerlo digitalizado y poder hacer modificaciones de lo que se tenga que hacer no y pues por ahí estado muy ocupado la verdad que no he tenido ni tiempo porque entre que la escuela y entre que esto que realmente ahorita estoy en un momento pues like like porque estoy este me dan un chance no me dan un chance de terminar las cuestiones pues por aquí pues ya no quiero seguir dando sin vídeos porque eso es algo que me gusta me gusta es como un hobby lo quiero seguir haciendo y hay un vídeo de que estoy trabajando y espero terminarlo antes de irme porque me tengo que hacer el día domingo pero terminarlo que lo pueden disfrutar para lo pueden disfrutar que sea el día de disfrute para ustedes si chicos así que pues sin más que decir vamos allá vamos a ver cómo vamos a ver este pequeño vídeo y no se preocupen que el día domingo vamos a tener vídeo si no es el domingo el día lunes pero vamos a tener el vídeo de que tenemos vídeo tenemos vídeo así que chicos no se preocupen y disfrutemos de esta vídeo reacción sin más que decir chicos vamos allá no se preocupen va a haber más contenido guays salve bueno vamos a petición del toño a petición del toño pues voy a contar un chiste de los chavos fresas ya ves que son picuísimos estos chavos fresas es que parece que traen media papa en la boca y caliente la papa métanse media papa a la boca no al calzón como el chiste anterior a la boca y que esté caliente la papa y traten de hablar a poco no llega el chavo con su papi papi préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al revés y el papi le puso cara de juan no te entiendo órale que si usted está sin menos que hemos devaluado el tiempo de hacer carro para ir con los cuadernos hacer mis cuates al revés o sea a un antro no te entiendo me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular pues la calidad del vídeo está colericia si te platicas que te pareció y entonces te presto el dinero en mi coche para que vayas con tus amigos al reventón como dices tú órale igual no alcanza ya el nombre regresó bien prendido papi que bueno onda en serio esto de la mesa está para diuris te gustó y se me encantó está re que te top te gustó y se me encantó no sabes no sabes si fue yo sacado de onda como no traía para el cover qué onda cómo le voy a hacer para entrar pero rápidamente pensé ¿quién no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? me arremiaste a las puertas ¿qué padres puertas tienen papi? labradas a mano al alto relieve sobre madera nubes, ángeles, soles, relámpagos no es padrísima y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿por qué? para quien del altísimo hijo por favor espérame papi no sabes que me sacas de onda como no estaba el de los cover pegadito a la pared como que los muertos me hablaban pegaditos que me voy colando así y que no les pago el cover ya estaba dentro ¿qué onda? dije a ver si hay una mesa papi no había mesa puras sillas y las sillas eran comunitarias como para diez al principio la gente sacada de onda no sé si era el arete de la greña o qué pero después de los solidarios me dijeron acomódalo ahí déjalo caer lo tiré con ellos ahí ¿no? mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor a nomás es una canciera unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax que tirín papi era padrísimo porque era una serenata pero al revés o sea del balcón para abajo qué cool ¿no? qué buena onda y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín el mero machín papi yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer se viste padrísimo traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo y encima pero bordado así como bordado yucateco padrísimo ¿no sabes? y que empiece a platicarnos que la buena onda que hay que amarnos los unos con los otros y yo le dije chincuema chincue y es y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pero largo que vi un buena onda que puro amor y paz y que había otro cuate de ellos dos que era piloto ¿piloto? sí uno que se llamaba Ponce o que era piloto que primero se lavaba las manos y luego agarraba a su avión y se pintaba de colores por todos lados y que nos pone a hacer aerobics y que párense y que siéntense y que íntense y todos al mismo tiempo cuando él ordenaba mira parecíamos coreografía de caballo dorado parados sentados y a mí que me llama la atención un cuate de este lado sentado en el baño sentado en el baño papi yo que estaba enfermo se la pasó toda la misa sentado en el baño ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por el otro que se le rimaron y decían ¿qué onda? ¿qué te pasa? no nos chance no ya nos toca te lo juro te lo jurito papi te lo jurito que se le hincaban no seas gacho dame chance hincaba te lo pido ya no me aguanto se me sale todo me estoy haciendo y el que estaba sentado le decía no pues ni más ni más al día de la gente tampoco está diciendo no hay chance mira se levantaban con su retortijón a su lugar bien sufridos de los de acá así van a todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían Dios mío cómo me duele aquí, aquí, aquí ya no aguanto aquí yo dije pues que se avienten un peto papi yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello cuando regresamos a la fila de los aeróbics apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola dije la torre el de los cover pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando que se pasa y que no le vuelva a dar ahí me cayó el 20 papi ya sé por qué le echaban dinero a la charola sí hijo son las limosnas Nel era la coperacha palpomo si el cuate de la guayabera hasta sacó una copota dijo órale machines déjense caer nos dijimos que hicimos dos filas papi y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar chino no va a alcanzar no de verdad empezó con sus ondas de que saben que nada más los invitados no yo me hice güey papi imagínate voy a fuera y me va a tener regresando y estamos todos no que inteligente a un cuate hincado lo puso tocar una campanita para que no se vieran los hielitos para no darnos nos distrajo váyanse conociendo entre ustedes y empezamos todos contra todos que onda como estas yo soy el teo y tengo internet luego te paso el email había una chava yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba llegaban y me decían que la paz esté contigo yo decía mejor la lupita me gusta un chorro cuando regresamos a la fila no hombre ya se la había chupado todo y solito no nos dio pero yo creo que hasta daño le hizo el vino papi le hizo daño el vino porque al último para poderse alivianarse tuvo que tomar un alcance así de grandote cuando menos aprendiste a presionarte en el nombre del papi del junior y de la palomita blanca que la verdad es buenísima onda muchas gracias buenas tardes ese gato está muy bien está muy bien tipos de chistes uuuh otra vez tipos de chistes 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 doméstica hola hola no me voy ¿Qué es esto? Bueno chicos, así que lo vamos a dejar La verdad que con un video ya La verdad que va a estar bastante Y espero que os haya molado bastante Porque a mi me gustó la verdad Tengo que darlo a ver Pero ya lo había visto Ya sé, ya lo había visto Pero está muy guay Que les guste Y no se olviden chicos Que este fin de semana Vamos a tener un pequeño video Bueno, no les voy a prometer nada Porque realmente no sé Si me da tiempo a terminarlo Pero lo voy a tratar de terminar Para hacer un video ya Un poquito más elaborado Con un poquito más producción Que he estado ahí Tratando de hacerlo Y bueno chicos Así que pues Ahorita ya nos queda Ya no nos queda que esperar Y espero que se la pasen bastante bien Y pues también vamos a estar viendo Uno que otro video Bueno, mejor vemos un capítulo Ahí de One Vision Que la verdad que está Muy buena, la verdad Así que chicos Bye, bye, bye